Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Enmarcados en el Plan Ayacucho, comenzamos resaltando las operaciones en el departamento del Huila. En una primera acción en zona rural del municipio de Pitalito, el batallón Magdalena, escrito a la novena brigada, incautó 1.400 millones de pesos que serían empleados para la compra de clorhidrato de cocaína. En un segundo hecho, se logra la incautación de tres toneladas de marihuana, avaluada en aproximadamente 5.000 millones de pesos, el cargamento más grande neutralizado en los últimos 10 años. En el departamento de Santander, tropas de la 5ª Brigada capturan en el casco urbano de Barranca Bermeja cuatro personas que pertenecerían al gado residual Segunda Marquetalia, quienes tenían en su poder cinco armas de fuego y 1.375 unidades de munición. En el lugar, se recupera un menor de edad reclutado ilegalmente, al parecer por este grupo armado. Soldados del Ejército Nacional lograron ubicar y recuperar tres camiones conocidos como Camabaja, que transportaban nueve vehículos tipo buggy, así como rescatar a sus conductores, esto en el área rural del corregimiento de Campo 2, municipio de Tibú, en el norte de Santander. Y en este mismo municipio, en el barrio El Limón, soldados expertos en explosivos y demoliciones destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado. También en zona rural de Cúcuta, en norte de Santander, tropas que se encontraban en el sector de Sumacal reportan un combate de encuentro, al parecer, con miembros del ELN. Allí fueron capturados dos sujetos y uno más fue neutralizado. En más noticias, la XXVII Brigada de Selva localizó un nuevo depósito ilegal que pertenecería a los comandos de frontera de las disidencias de las FARC y en el cual escondían 439 cartuchos de diferentes calibres, más de 1.000 detonadores, 10 kilos de explosivos, 4 kilos de iniciadores de granadas para dron y 1 kilo de metralla, lo cual estaba listo para ser usado mediante drones en contra de la población civil y la fuerza pública en el departamento del Putumayo. Y para finalizar, resaltamos el despliegue operacional que se mantiene en el departamento del Cauca. Varios pelotones de nuestros soldados y aeronaves artilladas apoyan desde el aire estas operaciones. Asimismo, en zona rural de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca, se realizó el despliegue operacional de tropas y vehículos blindados de la 3ª Brigada en diferentes vías de la zona rural, con el propósito de contrarrestar cualquier acción terrorista. Para más información, visita nuestras redes sociales arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.